Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca presenta Su punto de encuentro con la problemática regional Un espacio de diálogo y reflexión Perspectivas Saludos, qué tal amigos, bienvenidos a Perspectivas Un programa de opinión y actualidad de la Universidad del Cauca Saludamos a esta hora a todos nuestros oyentes en Zoom Canal Universitario Nacional y nuestros operadores locales En esta oportunidad hablaremos con Lucía Zapata Cardona Ella es graduada de Matemática Física de la Universidad de Antioquia Y es doctora en Educación Matemática Doctora Lucía, muy buenos días Buenos días, José ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias La hemos llamado porque ha sido una de las participantes más destacadas En el tercer encuentro colombiano de educación estocástica Realizado aquí en la Alma Matercaucana Un evento que ha traído profesores de todo el país La educación estocástica se habla de que es un concepto matemático Que sirve para usar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo O para caracterizar una sucesión de variables aleatorias Esta es la definición que nosotros encontramos en los diccionarios Pero mejor preguntémosle a la profesora Lucía Zapata Cardona La educación estocástica es un movimiento científico que se ha generado por la necesidad de educar a las personas en el manejo de estadísticas básicas Es un movimiento que congrega personas de las ciencias básicas Pero también congrega profesionales en psicología, educadores y personas que han trabajado la estadística como parte de su cotidiano Los aportes más importantes a la educación estadística los ha hecho increíble la psicología No ha sido necesariamente la educación Porque fueron los psicólogos los que empezaron a preguntarse ¿Cómo debía enseñarse la estadística para que los estudiantes aprendieran? Porque se notaba que había muchos problemas en el aprendizaje de la estadística Y fueron los psicólogos los que empezaron a introducir esta necesidad en el mundo Y ya es un movimiento que lleva más de 50 años Y nosotros estamos vinculándonos a él En ese sentido se acaba de concluir el tercer encuentro colombiano de educación estocástica ¿Qué fue lo que usted más destaca como conclusiones de este importante encuentro de la Academia Colombiana aquí en la Universidad del Cauca? Yo destaco que ya como comunidad colombiana ya tenemos un grado de madurez Ya esta es la tercera versión del encuentro Hemos aprendido mucho en las versiones anteriores El que este encuentro haya sido traído a las regiones También vincula la gente y la comunidad académica en las regiones Pero destaco del evento La organización ya es un encuentro mucho más maduro Mucho más sólido Mucho más reconocido en el país Ya estamos siendo un referente para la comunidad académica en educación estadística Entonces creo que se está fortaleciendo el movimiento en educación estadística Fueron varias las participaciones de profesores de todos los lugares del país A usted en particular de las participaciones en el ámbito académico ¿Qué le llamó la atención? La variedad La variedad Yo creo que en educación estadística no podemos hablar solamente de un campo En educación estadística hablamos del razonamiento estadístico Pero también hablamos de la didáctica de la estadística Pero también hablamos de la formación de conceptos científicos en estadística Y yo creo que toda esa amalgama de saberes se lograron evidenciar en este encuentro En ese saber, su participación, ¿en qué consistió en este tercer encuentro? Mi participación quería hacer una divulgación de lo que hemos estado trabajando en investigación En la universidad en la que yo participo Yo soy de la Universidad de Antioquia Allí tenemos un grupo de investigación que trabaja la educación estadística Y lo que yo reporté aquí en el evento Es todos esos avances que hemos logrado en los últimos años Mi participación se centraba en una descripción sobre las investigaciones estadísticas en el aula Que es una investigación centrada en la perspectiva crítica de la educación estadística Para las personas amantes del campo de la educación crítica Consiste en enseñar la estadística vinculada a las crisis sociales Que sea una estadística que pueda representar conexión con el mundo Que sea una estadística que pueda ayudarle al ciudadano común y al estudiante A entender crisis de la sociedad como contaminación ambiental, inequidades, injusticias Repartición de recursos públicos Y que con el conocimiento de esos asuntos estadísticos Sean capaces de sentar su posición en el mundo Y formarse como agentes políticos y participantes del mundo Muy bien doctora Lucía Zapata Cardona Vamos con nuestra primera pausa Y ya regresamos en este programa Perspectivas Somos Academia Somos Región Somos Paz Somos la Universidad del Cauca Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico Tecnológico y cultural del país Hacia una universidad comprometida con la paz territorial Continuamos con nuestro programa Perspectivas Hoy emitiendo desde la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y de la Educación de la Universidad del Cauca Estamos dialogando con Lucía Zapata Cardona Doctora en Educación Matemática Mire que uno de los temas más importantes es que esto se ha convertido esta disciplina En un reto para los profesores de todas las áreas, no solamente de las matemáticas ¿Por qué? Por muchas razones, José, y agradezco mucho esa pregunta En Colombia la formación de los profesores de básica primaria Contempla muy pocas veces la formación en estadística No obstante, cuando ellos van a su campo laboral deben enseñar estadística Entonces es muy contradictorio Llegan a un lugar que les exige precisamente esa formación Pero no la tienen Entonces, muchos profesores lo que hacen es Desplazar la formación de la estadística para los estudiantes Para su último periodo Y todas las dinámicas que se tienen en una institución educativa Va acumulando aquellos asuntos en los que el profesor no se siente muy fuerte para el final Pero al final queda muy poco tiempo Entonces los estudiantes, me refiero a los de primaria particularmente Salen de sus instituciones educativas sin nunca haber visto estadística Pero también es un reto muy grande porque en todas las pruebas estandarizadas La estadística está siendo un asunto evaluado Ese es uno de los asuntos Vamos ahora a cómo percibimos la formación en el bachillerato Pasa algo muy similar Los profesores que trabajan en bachillerato Generalmente vienen de programas universitarios Que tienen uno o dos cursos en estadística Y muchos de ellos no tienen ni siquiera cursos en didáctica de la estadística Que es donde aprenden los profesores a enseñar De manera pedagógica Exacto Cuáles son esas estrategias para enseñarle a otros la estadística Entonces muchos profesores que llegan al bachillerato Si tienen formación estadística Pero muy poca formación en didáctica Entonces claro, podemos resolver algunas situaciones básicas de la estadística Pero cuando ya tenemos que transformar ese conocimiento A algo que sea muy amigable para el estudiante Y que pueda generar ese aprendizaje Que no genere rechazo Exacto Y que sea ameno para el estudiante Que pueda lograr su aprendizaje Porque muchas veces los profesores enseñamos Pero eso no garantiza que el estudiante aprenda Entonces ese es otro de los retos que se tiene en el bachillerato Me refiero a la formación de los profesores del bachillerato Así es Cuando llegamos a la universidad El panorama tampoco cambia mucho ¿Quiénes son los profesores universitarios? Generalmente personas que han tenido la estadística como campo de acción en su vida Me refiero a los médicos Los médicos cuando hacen investigación Tienen que tener manejo estadístico No obstante ellos no han tenido formación en esas formas de enseñar Porque no compete a su formación Ellos son muy fuertes en la medicina Pero la enseñanza, la didáctica no hace parte de su formación Y si tú haces un recorrido por las otras disciplinas Pasa lo mismo Un ingeniero se convierte en profesor de estadística Pero la formación en la didáctica casi que la hace por sentido común Y tenemos el mismo fenómeno en la universidad Y también hay otro asunto Y es las agencias estadísticas Nosotros aquí en Colombia tenemos algunas agencias estadísticas Que deberían vincularse también en la formación estadística del ciudadano Y de eso también tenemos muy poco También necesitamos una vinculación más fuerte de otros sectores Que no sea solamente el educativo Para poder gestionar esos conocimientos estadísticos Se lo pregunto también porque la sociología habla de la estadística Los historiadores si quieren hacer unos cuadros sobre cifras También manejan la estadística Y usted me decía hace poco que es transversal Es una ciencia transversal Tú lo has descrito muy bien Cuando nosotros pensamos en cualquier investigación De la ciencia que sea Tú has mencionado algunas La sociología La psicología Las ciencias sociales Las ciencias básicas La ingeniería Todas estas ciencias requieren un conocimiento estadístico fuerte Para poder avanzar en investigación No es lo mismo que yo saque un medicamento Sin ninguna prueba piloto para verificar si ese medicamento funciona o no Y es clave esa prueba piloto Y es clave la estadística allí Para determinar si eso que yo estoy haciendo Si está generando transformaciones significativas O es simplemente producto del asado Doctora Lucía En posgrados Usted nos habló de retos Pero digamos las maestrías y los doctorados ¿Se está enseñando bien la educación estadística? Es difícil responder esa pregunta Pero te voy a responder otra pregunta Claro, las maestrías y los doctorados Tienen un fuerte componente en formación en investigación Y como la estadística es el corazón de la investigación cuantitativa También se está trabajando en las maestrías y en los doctorados No obstante uno aprende a hacer investigación investigando No porque se haga un curso de investigación cuantitativa Se va a transformar eso en investigación cuantitativa en la práctica Porque en el campo que nosotros manejamos es muy cualitativo Entonces también están ahí esas tensiones También doctora Lucía Zapata Cardona Quiero preguntarle sobre los países ¿Cómo estamos en la educación estadística en Colombia? ¿Cuáles son los países más fuertes? Si de pronto podamos hablar de esos ejercicios También ustedes han hecho un encuentro Y más o menos saben en Colombia cómo estamos ¿Cómo estamos en el continente? Bueno, en Latinoamérica somos unos bebés Comparados con otros países Pero ahí vamos con nuestros recursos y con nuestro ritmo Ahí vamos trabajando ¿Qué países son fuertes? Muy fuerte en estos momentos en educación estadística Es Nueva Zelanda Creo que ellos en estos momentos son los líderes mundiales en educación estadística Allí tienen un equipo excepcional Allí está Chris Wilde y Maxim Fankut Que han sido unos referentes desde hace más o menos unos 20 años en la educación estadística También está muy fuerte Australia Está Reino Unido, está los Estados Unidos En México también tenemos un equipo muy fuerte trabajando en educación estadística En Brasil también Tenemos una red de apoyo entre colegas de Latinoamérica Esta red la conformamos académicos de México, Chile, Argentina y Colombia Entonces ahí también nos apoyamos porque como pasa en muchas universidades de Colombia Los académicos estamos como el llanero solitario Y hay que asociarse Y nos tenemos que asociar Entonces la idea con esta red latinoamericana es también para unar esfuerzos Y eso es lo mismo que pretende hacer la Asociación Colombiana de Educación Estocástica Asociarnos para unar esfuerzos Muchísimas gracias Vamos a nuestro siguiente corte de comerciales Y ya regresamos con este, su programa Perspectivas Somos Academia Somos Región Somos Paz Somos la Universidad del Cauca Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país Hacia una universidad comprometida con la paz territorial Seguimos en nuestro programa Perspectivas Hablando con la doctora Lucía Zapata Cardona Doctora en Educación Matemática Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Este tercer encuentro colombiano de Educación Estocástica Ha traído un elemento fundamental Y es el homenaje El reconocer la trayectoria de destacados profesores Uno de ellos es el profesor Roberto Ovear Quien lleva más de 40 años en la Universidad del Valle Una universidad de Hermana enseñando sobre la estadística ¿Por qué homenajearon al profesor Roberto? Porque se lo merece Él es un referente colombiano en la formación de estadísticos Él es ingeniero de profesión Él no es educador estadístico Pero él ha reconocido también esta necesidad de formar a las personas Pero que se dé el aprendizaje Porque como lo discutimos ahora Uno puede enseñar Pero eso no garantiza que la gente aprenda Y él ha sido muy sensible a esto Él lleva más de 40 años en esta tarea Y sus referencias bibliográficas Creo que han influenciado mucha parte del país Y aunque él no es educador estadístico Ha hecho muchos aportes a la educación estadística Entonces ha sido un homenaje muy merecido Es que mire, el profesor Roberto Ovear Es profesor titular de la Escuela de Estadística De la Universidad del Valle Es licenciado en Educación Con especialidad en Matemáticas Es ingeniero sanitario Tiene la maestría en Ciencias en Estadística Y doctorado en Ciencias Matemáticas Es un buen ejemplo de lo que hemos venido hablando La preocupación por la enseñanza de la estadística es fundamental Es parte de ese homenaje al profesor Roberto Ovear Absolutamente, sí Yo coincido con que Toda su formación ha sido un muy buen referente Para la educación estadística en Colombia ¿Qué otros referentes hay en la educación estadística en Colombia? En Colombia tenemos muchos De la Universidad del Cauca El profesor Gilton Riascos En Bogotá tenemos un grupo muy fuerte moviéndose Entre ellos está el profesor Pedro Rocha La profesora Ingrid El profesor Felipe Fernández También tenemos en la Universidad de Santander A la profesora Tulia Rivera En la Universidad de Antioquia También tenemos un equipo conformado Especialmente por personas Que se están formando en estos momentos En maestrías y doctorados Trabajándole a la educación estadística Yo creo que aunque somos muy pocos en el país Estamos haciendo la fuerza Para que esto siga creciendo En ese sentido Las pruebas oficiales de conocimiento Son varias Las pruebas ECAES Las pruebas hoy que se les llama Saber Que eran las que antes Se conocían como las pruebas de estado O ICFES Vienen haciendo énfasis En situaciones Que involucran conocimiento de estadística Desde distintas áreas del conocimiento ¿Usted está de acuerdo con la inclusión De ese tipo de preguntas Y de que a los estudiantes Se les haga conocer más sobre la estadística? Pues yo creo Yo creo que ahora La estadística es un asunto Que todo ciudadano debe manejar No solamente una persona escolarizada o no Ahorita nosotros hablamos de tasas de desempleo Si no estamos en condiciones De interpretar que es una tasa de desempleo Y estamos prestos a mudarnos a una ciudad Creo que nos iría muy mal Si no conocemos esas tasas de desempleo antes Entonces esto no es solamente Para los ciudadanos escolarizados o no También para los que están por fuera de la escuela Por eso nosotros insistimos En que la labor no es solamente de la escuela Sino de otras entidades gubernamentales Que se deben vincular Y en relación a que aparezcan En las pruebas estandarizadas Este tipo de preguntas Creo que ya muestra también Que es una necesidad Que los chicos escolarizados Deben estar también manejando Este tipo de información Para responder con un reto tan sencillo Como una prueba Doctora Lucía Zapata Cardona En ese sentido Quiero también preguntarle ¿Se está haciendo bien? O sea, las preguntas Estamos haciendo las preguntas Que ayudan a que los estudiantes Lo comprendan bien Ustedes como analizadores Yo creo que la pregunta Es lo más sencillo Esas preguntas que aparecen En los test estandarizados Es lo más sencillo Yo creo que nosotros debemos Enfocarnos en la tarea Antes de que los estudiantes Lleguen al test Porque si hacemos una buena tarea De formación El test Va a ser algo muy tranquilo Pero claro Como estamos teniendo Esas dificultades Que ya mencionamos antes La formación de los profesores La intensidad horaria Con la que se maneja La estadística en el aula Las oportunidades de los estudiantes De ver otros escenarios En los que se trabaja estadística Todo eso de una u otra manera Puede tener un impacto negativo En los resultados en las pruebas Por eso mi invitación Es que nos concentremos En esa tarea previa En lo que hay antes De llegar a la prueba de estado Una última pregunta ¿Es para usted una pasión La estadística? Ciertamente lo es Ciertamente lo es ¿Vive por ella? Absolutamente Sí Usted ama los números Con toda seguridad Muchísimas gracias Es la doctora Lucía Zapata Cardona En Educación Matemática De la Universidad de Antioquia Gracias por estar aquí En Perspectivas En Zoom Canal Universitario Nacional Por atender nuestra invitación A ayudarnos A entender Y a amigarnos Y reconciliarnos Con la estadística Con todo gusto Estamos aquí En la Universidad del Cauca Y nos despedimos Muchas gracias a ustedes A los televidentes Que nos han acompañado En esta nueva edición En su programa Perspectivas Hasta una próxima ocasión Universidad del Cauca Televisión Televisión de la Universidad del Cauca Televisión de la Universidad de Antioquia